¡Suscríbete al canal! Está muy bien. Empecé a estar predestinado, ¿eh? Porque yo nunca había estado así enamorado. No me engañes. No. Yo tampoco miento. No. No se me ocurre una mejor forma de demostrártelo. Que soy mala hierba. Detrás de mí no dejes piedras sobre piedras. Alejandro Zuma. Verías el honor de casarte conmigo. No. 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 No te arrepentirás. Ale, ¿no sabes qué alegría me da a mí personalmente y a todo tu público, a todos tus fans? Saber de tu boda, de maravilla, enhorabuena. Gracias. Ya era hora, ya. Ya, ya era hora. Yo solamente tengo una pequeña duda. Si este hombre es un angelito que cayó del cielo, encantador, sexy, ¿nos puedes explicar por qué lo detuvieron en Londres por tráfico de estupefacientes? Ale. ¿Quieres? ¿Estás bien? No. ¿Quieres que te haga algo de cenar? No, no me quiero, no. No tengo hambre. ¿Te traigo agüita o...? No. Quiero dormir. ¿Estás que tapo? No déjame así, no quiero. Sí estoy bien. Está bien. Voy a estar pendiente de ti, ¿eh? No hay mala hierba. Detrás de mí no reje piedra sobre piedra. Pero te metí.